Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué me Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor se acaba Y quiero terminar Porque ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí, abrázame Yo te amo tanto Y te pido por favor Que creas más en mí Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero No puedo vivir sin tu amor No, 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 no Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cariño, mi corazón Mi corazón se conmueve por ti Esta noche Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Porque te siento Muy triste, diferente Y sé por qué Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Tú formas parte Del gran tesoro Que hay en mi intimidad Que hay en mi intimidad Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Son tantas noches de placer Casi indescriptibles Y las quieres romper Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Poquito a poco llenaste mi ser Siento confianza, no deseo cambiar Mujer Yo que ni un momento Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero No puedo vivir sin tu amor Puedo estar lejos de ti Puedo estar lejos de ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video